¡Hey! Bienvenidos, Panceros, aquí un nuevo episodio de FIFA Copa del Mundo Brasil 2014 en el 2015 En la última opción nos quedamos aquí donde de manera cardíaca vencimos a Suiza 2 a 1 Lo cual nos dio el pase a los cuartos, octavos de final Y vamos a los otros resultados, Brasil vence Chile 4 a 1 Uruguay 2 a 1 a Costa de Marfil España 3 a 0 a Camerún Italia 3 a 0 a Colombia Adiós James Rodríguez, mi amigo Ah, perdón, Panceros, Francia 2 a 1 Bielorrusia, Alemania 3 a 0, Rusia La verdad creo que este no, no, este es el Segovina, ¿no? Me equivoqué de país, ¿qué estoy diciendo? Francia 2 a 1, Bosnia, Nerovina o como se llaman Y pues ahora nos toca jugar a nosotros, porque ahora nos toca, nos viene, nos cae el día El día que nos enfrentamos contra Messi En la madre Pero bueno, este, digo que sí podemos ganar Ahí está la oportunidad, se va a dar la oportunidad Pero va a ser difícil contra este, este que vemos en la pantalla No, no, el 2, el 10, el 2 también es una bestia Pero el 10 es el que sí nos puede, nos va a meter en problemas Pero por lo menos, Panceros, les digo que vamos a darlo todo así en el campo Y pues pase lo que pase, todos somos Guatemala Ok, Panceros, aquí estamos Argentina Aquí no se prueban las habilidades del equipo con el que juego Sino mis habilidades y como yo juego Tenemos al astro argentino Lionel Messi Que quiere ganar su Copa del Mundo, ¿no? O sea, al final, cámara, se la iba a robar a Messi En la primera posición, cámara La tenemos de regreso rapidito Ay, güey Ya la volviste a cagar Bien, 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 Di María Ah, no, no es Di María, era Messi Ay, por Dios Cuidado con este cuate Y sus movimientos de dribleaje ¿Qué hace, güey? Hay que ponerse uno al uno Y poder soltarse Viene, 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 cámara, cámara, cámara Los agarramos dormidos Los agarramos dormidos Luego, luego, ah, qué corte Qué corte, güey Y de ahí, de ahí le pegas De ahí le pegas Casi, casi, güey Ah, caray, quién es este portero Orión Así que parece Eso, ese nombre me suena como a Signo, ¿cómo dicen? De las estrellas Signo astrológico ¿Cómo se dice? Signo zodíaco Los caballeros del zodíaco La B, sí Ay, la B, sí, se va La B, sí, se va No va Cuando decía la B, sí, se va Hablaba de la pelota, ¿no? Pero, por linche Di María No me dejó acabar mi chiste Nos anota Argentina A los siete minutos Oh, por Dios Y esto está en semipro, güey Ok, no tenemos que ver su gol Vamos a seguirle, no importa Ahorita, ahorita Si le ganamos Si le dimos la vuelta Contra Ecuador, papá ¿Por qué no se lo vamos a ver Contra Argentina, güey? Si Ecuador es una potencia mundial Del fútbol, güey O sea Bueno, que Ecuador Si ha sacado buenos jugadores De aquí en México, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡No más! Se pone buena la cosa Pone buena la cosa Estamos asustando a Argentina Les va a caer el gol En cualquier instante Lo puedo sentir Lo puedo sentir Les vamos a caer ¡Ah, no, güey! No, no, no ¿Qué hacen? Tira, tira, tira Tira, tira Gol, gol ¡Gol! ¡Voy en la escuela de la derecha! ¿Qué pasó? Papá, Inche López, güey López Te voy a hacer una estatua López, güey ¡No! Quédate con mi novia, López Inche López Lo empata Lo empata Lo hace los venidos Y de ¡Voy en la escuela! ¿Qué pedo? Mira, esa tiene el cortedora La exploradora Ese, mi López Mi López, mi López Bien, bien Un golazo Tremendo, tremendo Golazo Está bien Este Me lo estaban mirando Una vez más Este Empatamos A Argentina, güey Guatemala El, el, el Los que nadie esperaban Que saliera Del primer grupo, güey ¡Ay, güey! Casi me la llevo Prefiero yo tener jugadas A que las tenga Argentina Porque esos argentinos Si las completan todas Pero bueno ¡Ay, güey! Si, güey, echó un 360 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Míralo! 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 Llega, llega, llega La paso La paso El portero la suelta El portero la suelta ¡Ja, ja, ja! Con una coletita muy delgada Que apenas se le ve Y parece Luego yo creía En la Copa Mundial De a de veras Creía que tenía una hinche Abeja o algo Y dijo Ahora, ¿por qué trae este cuate? ¿De dónde salió? ¡Oh, la robo! La quita a López López, López, López Por el doblete López 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 No lo puedo creer López Oh, por Dios, güey Le voy a cambiar el nombre A mis hijos Por López, güey No sé ni cuál A tu nicho de nombre Me voy a cambiar el apellido A López, güey No, 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 no Este cuate López Mira, los guates Maldados Conchera Mira, me gustan sus lentes De esa ruca López con dos Contra Argentina, güey No, no, no Mira, papá Amá Ponle a televisor, amá Voy ganándole a Argentina Es más fácil ganarle a Argentina Que Suiza No entiendo cómo Pero Pero, bueno La falta No sé por qué me jodan El árbitro Pero, ey No, no me importa Di María, Di María Ah, este güey Este cuate El portero El portero El portero nos salva El portero nos salva ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Nada, nada Bien, bien, bien Bien parada la defensa Bien parada la defensa Pásala, pásala Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Te veo Te veo, te veo Y luego Y luego Y luego Y luego Uh, qué jugada Estamos armando Qué jugada nos armamos Qué jugada nos armamos Qué jugada nos tiene que acabar el gol Tiene que acabar el gol Tiene que acabar el gol López López Eres tú, López Oh, por Dios Juego peligroso Ni algo por el estilo Vete, vete Para afuera Para afuera Para afuera Vamos que vayas Para afuera Rápido, rápido Bien, bien, bien López López Este no es el López O sí es el López Este no es mi amigo López No, ese no ¿Qué hace? Tira Ay El portero Olé Olé, olé, olé Olé Saludos a los que me estén viendo De Argentina Olé Creí que le iba a anotar No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Ah, me barrí Tratando de pasarla Porque creí que le No importa No importa lo que quería hacer Lo que importa es que la tengo Ay, güey Este chate Esa vale Me puse el pie Me la quitó Nada Por afuera, güey Por afuera Nada en mi casa No en mi casa Nada en mi house Bien, bien, bien Presión, presión, presión Ah, me la llevo Error, error argentino López Ay, me jalé la pata Me jalé la pata De la vida real Ah, me está dando un calambre No, no es cierto No me está dando nada Lo está dando López López Triplete Ay, güey Se detiene López López Ah, media vuelta López Todavía suya Todavía suya López Gol Triplete de López Y se hunde un poquito Más Argentina ¿Qué está pasando? López con el triplete Messi va a ser El mejor jugador De la Copa del Mundo Y López Lo acaba de Lo acaba de quitar Los argentinos No se lo pueden creer La CONCACAF Güey La CONCACAF Oh, por Dios De media vuelta Con puro toque, papá Puro toque No estaba ni viendo A la portería López Poco a poco Le quitamos la oportunidad A Argentina Después de vencer A Argentina Panceros Las apuestas Ah, están lesionados No, jo Dime que no es López Nada más Y con eso estoy bien Nada más Dime que no es López Con que no sea López No me preocupa Oh, me la robó Pero no, nada, nada Se levantó Apenas se está levantando Te veo a ti, te veo a ti Ah, hijo de su madre Carlos Gallada Eh, no sé ni quién sea Pero Hay que se quede si quiere No lo ocupamos No lo ocupamos Es este cuate El que se lesionó Se nota que está lesionado Ese pase Ay, güey Lámela, lámela Lámela Y cheguei Ah, la falló La falló Lámela Es cierto O sea, lámela 20 minutos, Max 20 minutos De que hagamos historia, güey Guatemala iría a los cuartos Venciendo a Argentina O sea Venceríamos uno de los mayores ¿Sabes qué? Con esta confianza Va a notar un gol con el portero, papá Ay, güey No, no, no Y ahora sí la falló La falló Oh, por Dios ¿Qué está pasando con Argentina, güey? Cuatro ¿Cuatro? ¿Quién? López ¿Quieres anotar tu cuarto, güey? ¿Por qué se cansa tanto, Contreras? Bien, López Pero este es el otro López El otro López También quiere El otro López También quiso, papá Se acabó Se acabó Guatemala Está humillando a Argentina Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, my God Oh, my God Oh, my God Perdón Una vez más Argentinos Perdón Así es esto Pero ustedes en la vida Sí, en la vida real Sí, sí Son semicampeones No, no Esos No se preocupen Pero aquí en el En el Panzergaming, güey Aquí van a ser eliminados Oh, cinco Cinco López López La chipea Ah, le iba Le iba a chipear El López Quería su cuarto gol Lo López Ahí te veo Te veo López López Morales El número cuatro Ahí está López Otra vez el veintitrés Que sí se fue con su gol Y López El veintidós Es el que sí se queda con Oh, ese cuate en la noche Va a andar con sus viejas Jeje Pero bueno Este Acaba el partido Cuatro a uno Ahí vemos el gol De Di María Un error del portero Bueno, más bien no fue error El rebote Y luego aquí vemos el primer gol De López De afuera Un golazo Hay que admitirlo Luego el segundo gol De López Este Cuando el portero Ya se Ya le cerraba el ángulo López supo definir Luego el fallo de Contreras Y luego El gol El tercer gol De López Gol de López De media vuelta Y luego el fallo De Güero Güero que estaba solo No había portero Luego el gol Del otro López Del veintitrés Y rebote en el portero Y se mete Y luego la parada de Orión Luego el fallo La volea Que fue Se fue muy alta Y ahí acaban los highlights Pero bueno Ganamos el partido Nos Nos llevamos el pase A los Cuartos Y vamos Contra Bélgica No sé No sé Está Hazard Pero de ahí más Bueno y Fellini No compañías También Creo que sí Ese de Francia Contra Alemania Alemania Está bueno Italia Contra España Uruguay Contra Brasil Se pone buena La cosa Ese Pero bueno Fanceros Es todo por el episodio Del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Si les gustó Por qué no Dejan sus pulgares Arriba Sus comentarios O se suscriben A este hermoso canal Para ver más FIFA Copa Del mundo 2014 Brasil 2014 No olviden tampoco Publicar este video Con sus amigos Amigas Perros Guacamay Y todo lo que ustedes quieran Fanceros Y pues es todo Por el día de hoy Este El siguiente episodio Contra Bélgica Y si ganamos A las semis Y pues a ver A ver A ver Cómo sigue esto Pero bueno Una vez más Fanceros Gracias por ver Son los mejores Buah